¡Hola! Bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la captura del narcotraficante John Kerley Sepúlveda González, primo de alias Chiquitomalo, cabecilla del Clan del Golfo y encargado del envío de cocaína hacia Centroamérica. Además de la destrucción de un artefacto explosivo improvisado a orillas del río Baudó, que habría sido instalado por el ELN con 12 kilogramos de explosivos tipo pentolita. Esto y mucho más a continuación. Cayó la fachada de comerciante exitoso en la región del Urabá antioqueño y chocuano del primo de alias Chiquitomalo. Se trata de John Kerley Sepúlveda González, cabecilla del Clan del Golfo y encargado del envío de cocaína hacia Centroamérica en lanchas tipo Go Fast, quien en el marco de la operación Agamenón fue capturado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y distintas agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro informó que este narcotraficante será extraditado a los Estados Unidos ya que es requerido por la Corte Distrital Este de Texas por narcotráfico y concierto para fabricar y distribuir cocaína. Ante el llamado a la comunidad, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 22 de la Armada de Colombia, adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, destruyeron un artefacto explosivo improvisado a orillas del río Baudó que habría sido instalado por el ELN en una balsa de madera con una bandera alusiva a este grupo armado y con 12 kilogramos de explosivos tipo pentolita en su base. Alias Julián Uribe, segundo al mando del Frente Ismael Ruiz de la Estructura Residual Iván Mordisco, fue muerto en desarrollo de operaciones militares del Ejército en límites entre Tolima y Huila con el apoyo de la Policía Nacional. En esta operación, además, murieron otros cuatro integrantes de este grupo ilegal y se incautó abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones, el cual quedó a disposición de la autoridad competente. La Fuerza Aérea Colombiana continúa desarrollando su plan escudo para seguir garantizando la seguridad aérea durante la COP16 en Cali. Este despliegue incluye aviones de combate, helicópteros y drones de última generación como el Scanigol, que proporcionan vigilancia continua y en tiempo real. Con el fiel propósito de contribuir a la paz de nuestro país, avanza la cooperación del gobierno de los Estados Unidos para la implementación de la misión Cauca, por lo que se proyecta destinar 11,5 millones de dólares que beneficiarán a más de 5 mil familias en proyectos productivos agrícolas. La estrategia para apoyar al Departamento del Cauca es integral y permite robustecer las acciones específicas en seguridad y desarrollo. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en 8 días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina